hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jc ecosistema hoy día vamos a hacer el primer vídeo aprovechando nuestro premio nuestro trofeo por los 100 mil suscriptores ya llevamos como 110 mil y más también el agradecimiento nuevamente a todos los suscriptores y lo que vamos a hacer hoy día es un vídeo un poco que está no sé si sale o no dentro de nuestro modelo pero un suscriptor nos pidió que hiciéramos un reductor de elaborado para mover un generador y yo hice el vídeo que hice fue multiplicando porque puede ser reductor o multiplicador de velocidad y si una rueda grande acá lo voy a hacer en el pizarrón una rueda grande y una rueda chiquita y porque supongamos si acá tenemos una rueda grande o un engranaje yo hice esto en un vídeo una rueda grande con paletas que si usted la pone en un sistema en un río necesita mover un generador y como el generador tiene que ir más rápido yo lo que le dije a este suscriptor ponga una rueda tantas veces más grande que el centro del generador este es el eje del generador no es cierto bueno no va en esa posición tendría que el generador visto de frente sería así este es el motor del generador y este es el eje bueno volvamos al principio esto es un multiplicador de revoluciones estas ruedas y una rueda con paletas que pasa por un río y gira a unas 30 a 40 revoluciones por minuto pero el generador necesita mil entonces que hacíamos poníamos una rueda grande si si es 100 veces más grande que ésta supongamos que ésta tiene 100 milímetros y éstas de un milímetro bueno no existe podemos ser 100 milímetros y está una de dos centímetros tenemos 50 veces a uno cuando esta vuelta de por en gámosle 30 vueltas multiplicado por 50 porque cada 30 vueltas de esta gigante la chiquita va a dar mucho más 3 por 5 15 va a dar ciento mil quinientas no es cierto porque los cero mil quinientas vueltas quiere decir que si este diámetro son 30 veces más grande que éste va a dar mil quinientas vueltas cuando ésta d 30 vuelta bueno le hice esa explicación y me dice yo nunca he visto un multiplicador con una rueda grande yo quiero ver un multiplicador más chiquito y qué pasó me obligó a hacer este este vídeo donde explico porque hay multiplicadores más chicos porque me dice en un generador hay multiplicadores chicos no es con ruedas grandes bueno entonces en este vídeo lo que voy a tratar de explicar cómo funciona un multiplicador de velocidad con engranajes en este caso yo acá tengo unos engranajes que quiero que los vean a ver si lo podemos ver acá yo depende de donde ponga el engranaje este una caja de velocidad de una moto si lo tengo en este momento voy a dar muchas vueltas del chiquito para que el grande de una sola vuelta y si hago al revés con una vuelta del grande voy a dar cinco o seis vueltas del chiquito esto sería un multiplicador de velocidad volvamos a explicar una vuelta de este grande me va a dar cinco vueltas supongamos del chiquito no las he contado hay que medir el diámetro de este y el diámetro de este o la cantidad de dientes para determinar que cuando éste se corra una vuelta cuántas vueltas me va a dar el chiquito esto es un multiplicador chicos no es con una rueda grande pero qué pasa este engranaje entra en el diámetro de este más o menos unas cinco veces o sea que está multiplicando 5 a 1 si nosotros usamos una turbina en un río donde va a 30 3 x 5 15 a 30 revoluciones vamos a tener solamente 5 x 3 15 150 revoluciones en el otro en el más chiquito si vamos cambiando el granaje por supuesto va a ir variando esto es lo que hace la caja de velocidad de una moto quiero que no se complique lo entendamos bien vamos a poner un engranaje un engranaje determinado con otro determinado si yo doy una vuelta del engranaje grande cuántas vueltas me da los chicos esa es la relación que se llama supongamos que una vuelta del grande da seis vueltas del chico la relación es una por seis cuando ésta da una vuelta va a dar seis el chico estoy multiplicando las revoluciones de este eje seis veces pero no alcanza porque con una rueda grande yo quería llegar a 1500 veces porque porque en un río una turbina gira muy lento tiene mucha fuerza pero gira muy lento entonces cómo hacemos con dos engranajes si vamos estar en 6 a 1 4 a 1 ahora le hago un dibujo en la pizarra qué es lo que se hay que hacer después veremos en la realidad cómo funciona bueno ya entendimos que la cantidad de vuelta va a ser proporcionar al diámetro y a la diferencia pero yo quiero que logre más vueltas con una caja de engranajes chicas entonces supongamos que acá yo tengo un engranaje de 10 centímetros 10 centímetros yo muevo otro enganaje más pequeño acá de 2 centímetros quiere decir que cada vuelta que de este engranaje me va a dar 5 vueltas el chiquito esto se llama 1 a 5 este es un multiplicador que multiplica 1 por 5 quiere decir que este eje con respecto a este va a dar una vuelta cuando está de 5 vueltas esperemos que lo entienda pero es así bueno esto lo entendimos todo porque coincide con el primer ejemplo nada más que yo usé una polea muy grande porque muy grande porque la velocidad que tiene en un río es lenta tiene mucha fuerza pero es lenta entonces hay que multiplicarlo por lo menos más de 100 veces que se hace cuando uno tiene esto tiene pocas está 5 a 1 las relaciones 5 a 1 la relación es 5 a 1 a ver si lo puedo explicar si nosotros ponemos dos sistemas de esto iguales pero movido en el eje chico ponemos una polea grande otra vez y que mueva a otras 5 a otra más chica con la misma relación pongámosle 10 y acá 5 2 vamos a tener acá queda una vuelta este chiquito va a dar 5 pero cuando esté de 5 se multiplica otra vez por 5 y me va a dar 25 vueltas no sé si a ver y así sucesivamente pero lo voy a poner en otra forma el dibujo para ver si lo entendemos una polea grande que mueve a una chiquita la chiquita en el mismo eje ponemos otra polea grande que mueve a otra chiquita y en el mismo eje ponemos otra polea grande que mueve a otra chiquita si nosotros vemos este tipo de multiplicación es muchísimo porque si ésta está cinco veces con respecto a este acá tenemos cinco veces más después cinco veces por 5 25 y después 25 por 5 son 5 por 5 25 5 125 quiere decir que con una vuelta de esta va a dar 125 está depende la cantidad de relación que tengamos entre una polea a la otra y la cantidad de multiplicadores que pongamos en serie si lo vemos de otro punto de vista se ven así los multiplicadores uno a continuación del otro que no sé si se puede dividir bien y él se le da la caja que bastante pequeña porque tiene dos o tres o cuatro multiplicaciones y hay algunos multiplicadores qué funcionan en esta forma como si fuera un engranaje igual que estuviera fuera puede estar adentro acá en este caso es el mismo multiplicador una vuelta de esta va a dar x vuelta la de adentro pero como están dentro del del diámetro de la del engranaje grande es más pequeño y más compacto y poniendo varios en serie vamos a lograr un multiplicador que es muy simple es este el eje de salida y este es el eje de entrada acá están dispuestos todos los engranajes buscando esa relación siempre uno en serie del otro y vamos a tener que cuando acá demos una vuelta acá pueden dar así envuelta espero que lo hayan entendido este suscriptor me dijo bueno como hacemos entonces yo le tengo que explicar que tiene que poner sucesivos engranajes multiplicando cada uno de ellos la relación que tiene uno con respecto al otro y el otro con respecto al otro en este caso se va multiplicando las revoluciones entonces si necesitamos una paleta de un si necesitamos una paleta de un río donde trabaja a 30 o 40 revoluciones una noria vamos a tener que poner a una polea grande como expliqué que lo más sencillo o varios engranajes en serie donde uno multiplica una cantidad de vuelta ese va sumado al otro y el otro al otro y hay cajas de velocidad donde son todas comprimidos pero hay varias multiplicaciones sucesivas no importa el diámetro que tenga sino la relación entre el primer engranaje el intermediario y así lo sucesivamente por ejemplo en este diámetro podemos tener 2 a 1 que quiere decir que con una vuelta de esta va a dar 2 de ésta pero si ponemos un diámetro más chico el de este lado vamos a tener 6 a 1 supongamos bueno hay sistemas de reducción como este que se ve acá que tienen los engranajes acá adentro yo doy una vuelta acá y no van a ver las del motor pero da como 7 8 vueltas del motor cuando yo doy una el motor las 78 estos son los reductores pequeños están formados con engranajes y se pueden usar para generadores de electricidad como yo le explicaba aunque parezca repetitivo tengo que repetirlo porque a veces no lo entienden en definitiva es exactamente igual que poner una polea grande que poner varios multiplicadores chiquitos en serie y es fundamental saber a qué revoluciones necesita el generador para producir energía y a qué revoluciones vamos a hacer andar el impulsor que en este caso es una turbina de agua de río ahora si usamos un generador eólico es totalmente distinto porque la velocidad de la pala en un generador eólico es alta entonces la reducción o es pequeña o a veces no lleva ninguna reducción depende de la cantidad de polos magnéticos que tenga el generador y que hace que trabaje a menos revoluciones en definitiva el multiplicador se utiliza para adaptar las revoluciones del impulsor que puede ser el viento o puede ser el agua a las revoluciones del generador esa adaptación se hace en función de cuántas vueltas necesito en el generador y cuántas vueltas quiero que dé el impulsor si es un impulsor por aire un aerogenerador es muy rápido necesita menos o nada de puede ser incluso hasta en el mismo eje depende de las revoluciones pero no hay que poner muchas paletas con dos paletas el aerogenerador es más rápido con muchas paletas el aerogenerador es más lento generalmente más de tres no se pone pero en la antigüedad había molinos de un montón de paletas pero eran de muy bajas revoluciones y si necesitaban un reductor o un no es reductor sino multiplicador reductor es cuando hacemos al revés reducimos la velocidad en este caso aumentamos la velocidad bueno espero que lo hayan entendido es un vídeo que he tenido que hacer para darle a este suscriptor una solución a su pregunta en definitiva si uno quiere hacer algo sencillo tiene que ser un multiplicador donde la polea principal sea muy grande y si no hay que usar una caja de velocidad como con varios engranajes sumados y sucesivos hasta llegar a la necesidad del sistema de generación en la actualidad ya no se usan los multiplicadores en los aerogeneradores gigantes esos que tienen las palas de 60 70 metros cada pala tienen los principios eran con multiplicador de velocidad tenían una serie de engranaje multiplicado para que el generador si da 30 30 vueltas por minuto son lerdos o gigantescos el motor tenía que ir muchísimo más rápido entonces dentro de esa cabecita que ustedes ven allá arriba no sólo está el generador sino estar una serie de engranajes que hace que multiplica la velocidad eso tampoco es gratis en expensa de la fuerza mientras más velocidad necesitan también necesitamos más fuerza en el otro extremo del eje espero que lo hayan entendido se ha complicado un poco lo he repetido varias veces como el sistema pero lo hice exclusivamente para que se entienda amigos hasta la próxima y ya les dije vamos a seguir con los vídeos y vamos a buscar otro tema en el próximo vídeo chao suerte